¡Hola gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero. Empezamos con las guías, con los tutoriales de Dragon Ball Sparking Zero aquí en el canal. Y es que vengo a traeros algo bastante interesante. Os voy a ayudar un poquito en vuestra aventura en Dragon Ball Sparking Zero. Una de las cosas que quiero hacer y que quiero completar con ustedes es cómo conseguir las bolas de dragón. Porque sí que es verdad que el juego en sí es una pasada, es increíble. Además voy a dar mi opinión sobre esto, pero sí que es verdad que hay cositas que a lo mejor pueden liar un poco. Cositas que no tienen que ver con los anteriores Tenkaichi y que eso hace que el juego sea una versión mejorada de los anteriores Tenkaichi. Recordemos que este es el Tenkaichi 4, que es el Sparking Zero, que es el que sigue al Tenkaichi 3. Pero en los anteriores Tenkaichi había una forma de conseguir las bolas de dragón y aquí hay otra. Una de las cosas que nos van a ayudar, por ejemplo, para conseguir las bolas de dragón, que de eso va este vídeo. Por eso es importante que le deis al botón de like. Es, digásemos que esto os va a gustar bastante, ¿vale? Es, digásemos, que nos van a dar muchas Tenis y con esas Tenis vamos a poder comprar personajes, como por ejemplo este Meijing Vegetta que voy a comprar ahora, ¿vale? Cerula Junior, Mecha Freezer Videl, Monstro Buu, Yajiro Baiza y Bamankui. Todos estos personajes los vamos a poder comprar con Tenis y los Tenis se pueden conseguir obteniendo las bolas de dragón. También tenemos por aquí aspectos, tenemos voces para personalizar misiones, tenemos música, tenemos objetos estratégicos, tenemos tarjetas de jugador. Tenemos en definitiva un montón de cosas en Dragon Ball Sparking Zero, con lo cual es importante que consigamos las bolas de dragón para obtener aquí estos objetos y otros muchos más que podemos conseguir con las bolas de dragón. Ahora bien, ¿cómo se consiguen las bolas de dragón en Dragon Ball Sparking Zero? Pues bueno, muy fácil, nos tenemos que ir a desafíos y misiones. Os voy a explicar cómo funcionan los desafíos y misiones. Tenemos los desafíos de Zeno, donde vamos consiguiendo diferentes desafíos y misiones, ¿vale? Que son interesantes, como por ejemplo consigue un combo golpe 50, pues cuando haces un combo de 50, pues te dan una recompensa, recompensa, nos han dado Maestro de Combo, nuevo título, por ejemplo. Usa 10 habilidades, pues aceptamos esa recompensa, perfecto. Misión de Biblioteca Mundial, aquí hay un montón de recompensas. Nos dan Zenish, nos dan pericia para Goku. Yo voy a abrir esas recompensas, ¿vale? Las recompensas se pueden conseguir perfectamente, como ya os digo, se pueden conseguir peleando. No tiene por qué ser en la historia, puede ser en cualquier tipo de combate. Eso es algo que me gusta mucho, que el juego está vinculado a muchas recompensas. Estos son las órdenes de Zeno, pero luego tenemos el libro de sellos de Whis, ¿vale? Aquí es donde podemos conseguir las bolas de dragón. ¿Veis estos iconos? Que pone... Bueno, no sé si puedo acceder a él, ¿vale? No puedo acceder a él. El icono de Shenron, con una exclamación, significa que podemos obtener esa bola de dragón. Tenemos que ganar combates en la saga de Son Goku, 10. Y nos dan una bola de dragón. Yo, por ejemplo, he completado un combate y nos han dado una bola de dragón Shenron, ¿vale? Y luego nos han dado una tarjeta de jugador, ¿vale? Bueno, tarjeta de jugador editadas, perdón. Nos han dado dos bolas de dragón, ¿vale? Aquí hay un montón de desafíos donde podemos conseguir, pues como ya os digo, bolas de dragón. Y las podemos conseguir rápido. Combates ganados en la saga de Goku, hacemos 10, pues ganamos las bolas de dragón. Ráfagas definitivas, por ejemplo. Podemos ganar un montón de cosas, ¿vale? En los deseos de Whis. Una vez completado todo esto, bueno, o una vez conseguido estas recompensas, lo que tenemos que hacer es irnos a las órdenes de Zeno, ¿vale? Hemos adquirido la bola de dragón de 4 estrellas y de 3 estrellas, como estáis viendo aquí. Nos vamos a las recompensas y nos la dan perfectamente, ¿vale? Perfectamente nos dan las bolas de dragón, como estáis viendo, y podemos acceder a ellas de forma eficiente y eficaz. Para desbloquear a Shenron, o para saber las bolas de dragón que tenemos, tenemos que ir al apartado Manifístate. De Shenron nosotros tenemos 4 bolas de dragón. Faltan 3. Lo que tendríamos que hacer, bueno, tenemos la galería, la enciclopedia, los datos, ¿vale? Para conseguir las demás bolas de dragón tendríamos que ir a Desafío Misiones, perdón, aquí no es, ¿eh? Aquí no es, es muy fácil conseguirlas, ¿eh? Y ir pidiendo deseos, ¿vale? Nos tendríamos que ir al libro de Whis, ¿vale? Y tendríamos que combates ganados en Saga de Son Goku 10, entrenamientos de combate completados, ráfagas definitivas ejecutadas, 10. Aquí en entrenamientos y ráfagas definitivas conseguiríamos las bolas de dragón una vez más, ¿vale? Con lo cual no habría ningún tipo de problema. Así se consiguen las bolas de dragón en Dragon Ball Sparking Zero. ¿Qué queréis que las ráfagas definitivas, que queréis lanzar las ráfagas definitivas? Lo podéis hacer en un combate perfectamente sin conexión. ¿Veis que tenía un número de ráfagas definitivas? Pues nosotros nos vamos a ir, por ejemplo, a la cámara hiperbólica del tiempo, ¿vale? Vamos a seleccionar, por ejemplo, a Goku... Yo qué sé, a Goku Super con el bastón, que me encanta, contra, yo qué sé... Tengo un montón de personajes bloqueados, pero contra... Para no repetir la historia, contra el Saiyaman, por ejemplo, ¿vale? Vamos a iniciar el combate. Veréis que lanzo ráfagas definitivas. Y ya con eso... Vamos a tope. Ya veréis, ¿eh? Tenemos ahí a Song de K. Está súper guay. Vale. Vamos a recargar el kit. Esto tiene una ráfaga definitiva. Vale. Tengo los controles de Tenkaechi, ¿eh? Vale. Vamos para allá. Me encanta el combo del bastón. El combo del bastón, la verdad es que me encanta. Venga, Super Saiyan. Qué buena. ¿No puedo transformar en Super Saiyan Blue? Vale, tranquilo. Tranquilo. Le di, ¿eh? Voy al Ultra... A un Super Saiyan Blue. Super Saiyan Blue. Uf. Tremendo, ¿eh? Ha bajado de nivel. Se transformará en el Saiyaman. A ver si me salve las ráfagas consecutivas. Yo creo que sí, ¿eh? Vale. Vamos a ver si puedo lanzarle un Finisher. ¡Guau! Si le puedo dar sería brutal, ¿eh? Ka-me. ¡Ja-me! ¡Guau! Se lo comió. Se lo comió, gente. Se lo comió Brutal, ¿eh? Brutal Cargas de aquí ejecutadas, objetos añadidos Como estáis viendo, vamos ganando recompensas Que eso es interesante Eso es bastante interesante, bastante increíble En este Digásemos, en este tiempo Os voy a estar enseñando en Dragon Ball Sparking Zero Pues todo esto un poquito, que yo creo que puede ir bastante bien ¿No? Órdenes de cenó, como estáis viendo ¿Vale? Nos vamos aquí, veremos si las super ráfagas Han crecido, pero este sería uno de los tutoriales ¿Vale? Que está muy bien Cargas de aquí ejecutadas ¿Vale? 100 Pues vamos a conseguir esto y nos dan Maestro de carga de aquí, ¿vale? Luego, podríamos ir a Digásemos El libro de sellos de Whis, ¿vale? Podríamos ir al libro de sellos de Whis Y ver realmente si Combates ganados en la saga de Son Goku Vale, esto no Pero bueno, ráfagas de energía Tenemos 7 de 10 ya, ¿vale? Lanzadas Combates de entrenamiento Habría que hacer varias cositas Y con esto ya conseguiríamos Las bolas de dragón Aunque creo que aquí tengo No, estas las tengo completadas Estas las tengo completadas ¿Vale, gente? Es muy interesante El Dragon Ball Sparking Zero Es muy interesante Todo lo que estamos viendo Así que atentos Tranquilos Porque vais a ver cosas interesantes Aquí en el canal Y en Dragon Ball Sparking Zero Por supuesto Todos juntos Espero que le deis al botón de like Os suscribáis Y activáis la campanita Que esto sirva Para conseguir las bolas de dragón Rápido y sencillo Y nos vemos en un nuevo vídeo Muchísimas gracias Y hasta la próxima, gente Chao ¡Gracias!